¡Ahí te voy, cabrón! Mira, mira. ¡Yuda, man! ¡No! ¡No! ¡Un capítulo que está ahí del Wattpad! ¡Ayuda, por favor! ¿A qué le pico? ¿En línea? ¿Trajes? Pícame, pícame la cola. ¿Por qué no me picas la cola? ¿Quién la crea? Yo la creo, yo la creo, man. ¿Ok? Ok, man. A ver, ¿qué hay por aquí? El Mariana Piqui Blind. Ojalá me picaras así la cola, eh, Mariana. Mira cómo le pica. Mira cómo le pica. Ah, eres tú. Ay, Aldo, pues está en ese dedo. Un minuto y 37 segundos más tarde. Ahí voy, papi. Ahí voy, papi. Me estoy poniendo guapo pa' ti. Me estoy poniendo guapo pa' ti, papi. A ver, ahí me uno. Se ríen bien feos esos güeyes. ¿Te invitas de nuevo, papi? El Aldo se cree bien chingón porque cree que está bien mamado. Se parece al Mr. Satán. ¿Qué? ¿Has tocado mis muclas? ¿Camilita borró el Wattpad? ¿Qué? No. Borró el Wattpad, güey. La hicieron sentir mal, güey. ¿Vieron lo que hicieron? Yo no la hice sentir mal. Yo le dije que quería otro capítulo. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Si te le pedimos otro capítulo. Yo quería otro capítulo, Camilita. Me tocó con la que más sencillo está. Mira, a ver, te voy a explicar. Yo juego con los dos clics. Con un clic metes un putazo y con el otro clic metes otro putazo. Pero… Ok. ¡Suéltame, hijo de la chingada! Sí, espérame, espérame. Si le dejas oprimido, puedes agarrar a tu oponente. Entonces, una vez que lo bloquees, lo agarras, lo levantas con el chip y lo lanzas. ¡Suéltame! ¡No, culero! ¡Eddy Chance! ¡Pedazo de mierda! ¡Eddy Chance! Ahí te voy, cabrón. Órale, hijo de tu pinche. Pues déjate caer, cabrón. Duérmase. Duérmase, profundo. Qué mierdita, güey. Qué mierdita. Ahorita te voy a hacer chillar como pinche perrita así. Así vas a andar. ¡Ahora sí! ¡Ya llegó el violaperros, putos! ¡Violame esta, pendejo! ¿Cuál pinche violaperros, güey? Órale, hijo de tu pinche. Duérmase, cabrón. No mames, no mames, no mames. Aquí se muere uno, ¿eh? Dale, al amarillo. ¡No, no, 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 no! Esto va por pinche Camilita, por haberle borrado su puto guapa, esa madre. ¿Qué le pasa al Aldo? Estás bien, Aldo. ¡Estoy muriendo, güey! ¿Sabías quién es el Aldo, güey? ¿Tienes cigarros, pendejo? ¡Míralo todo mamado, güey! ¿Tienes cigarros, estúpido? ¡Mergosote! ¡No! Deja que me levante. Ahora sí, te voy a agarrar del huevo. ¡Sáquese a la verdad! ¡Ándale, pendejo, nos vamos los dos! Hombre, hermano, te voy a enseñar la que me enseñó el Maestro Miyagi. Hijo de su perra madre. Sí, pendejo. Deja que me levante la mata, tíntalo, loco. Deja que agarre el pinche. ¡No, pedo! ¡Ah! ¡Qué verga, güey! ¡No mames! ¡Nos vemos, pinche chango! ¡Ah! ¡Míralo! ¡No mames! ¡Buena! Rivers, Rivers. Ayuda. ¿Ahí está? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no! Roja, Roja, por favor, cómo se caí, cómo se caí, cómo se caí, cómo se caí. ¡Buérmase profundo, Rivers! ¡Arriba! ¡Rivers, sube arriba, sube arriba, sube, sube arriba, sube arriba! No, no, pendejo, no, no. Verguealo, Rivers, verguealo, por cara de pene. Verguealo. Yo llego la verga. No, no, no. Ándale, puro vergaso. Al puro pedo te traemos, Rivers. Ándale, mierda, eh. ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Órale, pendejo, órale, pendejo! No me manotó… ¡No! 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 ¡Royer! ¡Royer! Hora de pinche Rivers, hora de pinche Rivers. Sí, sí, Roger, sí, Roger, cómo se caí. ¡Ah, te voy a enseñar cómo se caí! ¡Chinga! ¡Ah, ay, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no, no seas mazo! ¡Ándale, pendejo! ¡Ah, tío! ¡Tíralo, tíralo! ¡Adiós! Ándale, que se lo triture al pendejo, que se lo haga este chachichón. ¡No, no, 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 no! ¡No te caigas! ¡Oh, pendeja, me caí solo! Güey, mátalo, mátalo, Roger. ¡Ya, que se caiga la verga, ya! ¡Ahí está! ¡Ya va, pinche madre! Vamos a ver quién valió madre, vamos a ver quién… Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. ¿Sí, pinche perro? ¿Seguro? ¡Ah, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ay, me caí, me depasé, me depasé, me depasé, me depasé. ¡No, no, 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 no! Rivers, péscate, brinca con el espacio, brinca con el espacio, brinca con el espacio, mujer. Péscate de él con la otra mano, péscate de él también. ¡Ahí estoy, ahí estoy! ¡Aldo, no! ¡No, no, no, no! ¡Pinche alguien, mierda, güey! ¡Pinche algo! Por eso no voy al mey-mey, por eso no voy al mey-mey, mano. No solo porque me de chorro, no voy porque es muy mala. No sé jugar, Rayboi. Aldo, Aldo, ¿cómo levanta las manos así, güey? No, semen. ¡Ay, qué pinche mamón! ¿Semen? ¿Semen? Dale, mía. O sea, qué ojete, güey. Eres un ojete de mierda, güey. ¿Por qué soy tan fácil yo? Agarrolo, agarrolo. Roger, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Te metió un buen vergazo, así como tú me lo metiste luego, luego empezando, jujete. ¿Qué pedo? ¿Se desconectó del servidor? ¡Una cagada! ¡Pinche servidores de mierda! ¿Qué pedo se desconectó? Sí, sí, sí. ¡Pinche servidores de China! ¡Mierdas! El juego de 20 pesos, ¿no? ¡Pinche servidores de mierda! ¡Regresen el dinero! Dale, dale, dale. ¡Sí, sí, sí! ¡Hijo de tu puta madre, güey! ¿Cómo le haces, cabrón? No se vale. Está muy roto el Rogelio, eh. Sin pegarme me tomó la mierda en la carretera. 5. Está mamadísimo el hijo de su puta madre, güey. 7. 8. 9. 10. ¡No, no! ¡Juegas de aquí, cabrón! Está mamadísimo, güey. Está mamadísimo el pinche Mr. Satán este que Dios no, güey. ¿Podrías lavar ropa en tu abdomen? Ay, en mi verga, si quieres. ¿Eh? ¿Quieres verga? ¡Oh, my God! ¡Yeah! Ay, me ponen con el mambo. Roger, déjame, espérate. Vamos a platicar antes de... ¡No, Aldo, Aldo! ¡No te voy a hacer nada! ¡No te voy a hacer nada! Gracias, gracias. ¡Chíquate a este güey, chíquate a este güey! ¡No, no me lo chico! ¡No, a ti no, a ti no! ¡Chíquate a ti, Roger! ¡Dios, Rivers! ¡Rivers, Rivers! ¡Es tu oportunidad! ¡Vergéalos, vergéalos! ¡Cómo espejo, cómo espejo! ¡Atrás, ahí, 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 Rivers! ¡Sí! Eres buenísima, Rivers. Eres buenísima. ¡No, hombre, soy una máquina rosa! ¡Hola! Roger, 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 Roger. Por favor, por favor. ¡Déjame! ¡Hala, mi hijo de tu puta madre! ¡Izquierdazo, cabrón! Si, pendejo, sí, güey. No sé ni qué idea de picarle, pero te voy a picar algo, güey. Algo te voy a picar. ¡Sí, pinche cuente! ¡Cámara, culero! Duérmase, culero. Duérmase, a ver, levántese. Si muchos pinches huevos, güey. ¡No, no, no, no! No, vamos a los dos, pendejo, vamos a los dos. Si me muero yo, nos ponemos a los dos. ¡Sí, los dos, cabrón! ¡Suéltame, mierda! Es que morí, ya, Rivers. El 3-0 está, ahí está. ¿Qué pasó? Osvaldo, ¿qué pasó, loco? No sé, güey. Yo estaba vivo, güey. Mira, aquí vamos a darle tranquilito, mano. Esperemos a que salga el Pulpo Paul y platicamos con él. Dale, dale, dale. No, tranquilo, 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 papi, tranquilo, ya. ¡Tranquilo! ¿Dónde están? ¡No! Este está divertido, Rivers, porque puedes estar aquí con el Pulpo Paul y de repente... Y adivinar el mundial. Sí, exactamente. Pero tienes que pegarte a su tentáculo. Mira, mira, acércate al Pulpo Paul para ver qué te dice. Dale, dale, mira, ahí está el tentáculo. Agárralo, agárralo. Sí, ahí voy. Déjalo, agarro contigo enfrente. Ven, ven, mira, te voy a llevar con él. No, güey, no, ahí me sigue. Ven, 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 mira, para que convivas, para que convivas. ¡River! ¡River! ¡Adiós, ayúdame! ¡Ayúdame, River! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Ay, ay, ay, mi culo! ¡No! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Mano! ¡Esto es un clapista en los hentai, güey! ¡Esto es un clapista en los hentai de What's Bad, de los bandos, güey! ¡Sálvalo! ¡Chinga madre, hermano! Convive, convive, cabrón, convive. La River se estaba platicando y de repente un pinche tentáculo le cayó. ¡No! ¡Un clapista en los hentai del What's Bad! ¡Ayúdame, por favor! ¡No! ¡No me gusta el... Y en eso Roger... Y en eso Roger... ¡No, no! Se sienta en la mesa... ¡Ayúdame! ¡Me están puñando, Aldo! ¡No me gustan los tentáculos! ¡Sácame! ¡Salí, salí! Pero la River ya se murió, es pregunta. ¡Fora el hijo de tu pinche! ¡Fora el hijo de tu pinche! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Aló, aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Es que el pinche Mr. Satan, güey! Nadie puede contra los pinches fútbol de mí, cabrón. ¡Fora el pendejo, hijo de tu pinche madre! ¡Dale, dale, dale, güey! ¡Roger, que se lo trague! ¡Que se lo trague el pinche pulpo, Roger! ¡No puedes dejar que gane! ¡Capítulo de GTA y no! ¡Se lo follan, a ti mismo, se lo follan! ¿Está vivo? ¡Roger! ¡Roger! ¡Pinche capítelo, cabrón, güey! ¡Sin güey mamado, güey! ¡Me pasó del culo a la boca, güey! ¡Bien horrible, güey! ¡Sentí como me tocó todo, güey! Es que no merecía ganar, Aldo no merecía ganar por pinche perro asqueroso. No he ganado ninguna, pero mira, con que gane una me siento bien. Yo creo que no va a pasar eso, ¿eh? ¡Pinche Nacho Libre! ¡Oye, lo voy a botar a mí, pinche Ríos! ¡Ay! ¡River, eres un pendejo, mano! ¡Tíralo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo, mañana! ¡Sáquese, cabrón! ¡Sáquese, cabrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aldo! ¡Se la trituró! ¡Se la trituró, güey! ¡La hizo cagada, la hizo salchicha, men! ¡Osvaldo, Osvaldo, piensa en los niños! ¡Le hace daño al bebé! ¡Oh, hijo de mí! Sí, sí, te vas a comer mis hijos, mierda. ¡Le hace daño al bebé, Perry! ¡Perry! ¡No, Perry! ¡Suéltate, suéltate, suéltate, ojete! ¡Le hace daño al bebé! ¡Mame! ¡Le deben 10 subs, sendejo! ¡Le deben 10 subs, por favor, pinche perro! ¡Ay! ¡Dentro de tres meses! ¡Saludos, invocador! ¡Bienvenidos a League of Play! ¡Ven, mi herguita! ¡Ay, mi pene! ¡Ay, tú, armas! ¡Déjame en paz, Roger! ¡Déjame en paz, Roger! ¡Royer, Roger! ¡Sí! ¡Sí, Rivers! ¡Sí, sí, sí! ¡Rivers, tíme el pilín grande! ¡Rivers, tíme, tíme, tíme! ¡Rivers, sácame! ¡Adiós! ¡Zorra! ¡Adiós! ¡Ey, ey! ¡Wey, actual Roger, las Rivers! Para que veas, ¿eh? Las mujeres son mentirosas y asesinas. ¡Rivers, tú puedes, Rivers, tú puedes! ¡Vamos, mano! ¡No, me morí! ¡Péscate, péscate, péscate! ¡Se caí, se caí! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Péscate, rápido! ¿Cómo me pesco? ¡Ayúdame, mañana! ¿Cómo me pesco? Con los dos clics, ya vi la luz del tren. ¡No! ¿Cómo se caí? ¡Por favor! ¡No! ¡Sigues viva, sigues viva, eh! ¡Levántate, levántate, brinca! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, reverse! ¡Cómo se caí, cómo se caí! ¡No me deja! ¡El otro mouse, el otro mouse! ¡Ahora! ¡Es que deja presionado uno! ¿Cómo se caí, reverse? ¿Cómo se caí? ¡Y we are down, 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 weee! ¡No me dejaban, weee! Ya ganó, ¿no? Ya ganó este perro. ¡No me dejaron los baldes, weee! Literalmente lo agarré, lo aventé, pasó el pinche tren, se lo llevó en el aire. ¿Sí? ¿Por qué no me hueles un pedo, mierda? Sí, pendejo, porque no tienes nalgas y no truenan. No, no, gracias por invitar, estuvo muy chingón, me reí mucho. ¿Oíste, Heraldo? ¿Oíste? ¿Te dijo cuál gracias en cuérate, pendeja? ¿Así dijo? ¿Cuál gracias en cuérate? Aparte de Judas.